Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo ¡Eso! Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo Y con ustedes a Beja Miope y Aguas, porque viene con todo ¡Gracias! ¡Gracias!